Alzamora Packaging es una importante empresa del sector del embalaje situada en Ulot, muy cerca de Girona, donde dispone de una planta industrial dedicada a la fabricación y almacenaje de sus productos. Alzamora cuenta con la última tecnología en impresión en offset y en el manipulado de cartón y plástico, lo que la convierte en una de las firmas más destacadas del mercado por la calidad de su producto final. Su almacén, totalmente automatizado, fue diseñado para cumplir una doble función, el almacenaje de materia prima y utillaje y el de producto acabado. Por esta razón encontramos dos puntos de entrada de mercancía ya paletizada. Un shuttle car que actúa de vehículo lanzadera se encarga de recoger las paletas y trasladarlas a la cabecera del almacén para que dos transelevadores de 24 metros de altura las ubiquen en estanterías de doble profundidad. Gracias a este sistema, con tan solo dos pasillos, quedan habilitadas ocho estanterías, con el consiguiente ahorro y aprovechamiento del espacio. Una de las particularidades de este almacén es la gestión de los troqueles, ubicados en jaulas especiales metálicas adaptadas sobre las paletas. La planta industrial de Alzamora, anexa al almacén automático, se ha proyectado en forma de U, de manera que todos los procesos productivos empiezan y finalizan en el propio almacén. El sistema de gestión, Simega, ideado por Mecalux, organiza el stock y todos los movimientos que se realizan. Debido a que el silo está situado en una zona sísmica, la estructura ha sido reforzada para garantizar su estabilidad. El almacén se ha diseñado como una estructura autoportante con capacidad para más de 8.000 paletas, distribuidas en distintos niveles de carga. El software instalado detecta las diferentes alturas de las paletas y optimiza su ubicación en simple y doble profundidad. Así, se aprovecha al máximo la capacidad del almacén. Todas las salidas de producto tienen su origen en el sistema de gestión de Alzamora. El almacén automático localiza la mercancía almacenada y traslada las paletas hasta la cabecera del silo. El sátel car las depositará en el muelle de salida. El nuevo almacén de Alzamora Packaging, diseñado por el departamento de robótica de Mecalux, supone, según la propia empresa, un proyecto flexible y adaptado eficazmente al sistema de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!